¿Cómo se compra la inflación? El precio se mantiene hasta la próxima compra. El problema que tenemos ahora que es diariamente. Nosotros por poner un producto o compramos un producto cualquiera sea y al otro día tiene un aumento ínfimo o mínimo porque yo entiendo al supermercado o al abastecedor nuestro que él pone de alguna manera un precio proyectando la inflación. Entonces es como que el tema nuestro es un problema, la gastronomía es un problema, básicamente es un servicio también. Entonces es como que, a ver, la inflación ha llevado los precios muy altos pero nosotros no hemos tocado los precios. El café sigue valiendo lo mismo que hace dos meses atrás, un producto como un sándwich, como un tostado sigue valiendo lo mismo que para atrás. O sea, no hemos tocado el precio y hemos absorbido esa inflación. Estamos ganando menos, esa sería la definición. Bueno, ¿cómo nos afecta? Y básicamente en la compra y hemos tenido una baja importante. Los clientes nuestros vienen siempre, esos no han parado de venir, son siempre... Pero hemos notado, por ejemplo, la gente que viene a peatonal, que cuando termina una tarde de compras derrama y se viene para nuestro local o viene a comer por la noche después de comprar o por la tarde se viene a comer un tostado. Esa gente ha dejado de comprar. Evidentemente todo esto está afectando el poder de compra, evidentemente es así.